Timochenko sale en defensa de Petro e insta a cerrar filas ante los ataques difamatorios el ahora dirigente político presidente del partido nacido del acuerdo de paz entre el gobierno y las extintas FARC defendió que en la coalición de gobierno han apostado decididamente por la gobernanza ética y transparente el presidente del partido comunes rodrigo londoño conocido como Timochenko salió este jueves en defensa del presidente Gustavo Petro tras informaciones de prensa que lo señalan de ser el dueño de 3 mil millones que supuestamente se perdieron en casa de sus jefes del gabinete Laura Sarabia en hechos que desencadenaron escándalos alrededor de chuzadas financiación irregular de su campaña y hasta un policía muerto londoño cuya colectividad está declarada de gobierno suscribió lo dicho por Petro en la mañana este jueves quien negó siquiera haber visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima en un artículo publicado por la revista semana ante ello presidente del partido comunes instó a cerrar filas alrededor de ataques difamatorios y advirtió que en la coalición de gobierno han apostado decididamente por la gobernanza ética y transparente la construcción de la paz y el fortalecimiento de la democracia en su declaración Petro dejó en claro que deben ser las autoridades competentes y no personas anónimas cuyos intereses se desconocen las que aporten claridad sobre los procesos de investigación que se adelantan agregó que el mismo ha pedido de manera contundente que sean las autoridades competentes las encargadas de realizar las investigaciones y además ha brindado las garantías para que éstas puedan realizar su trabajo con total libertad acceso y transparencia sin ningún tipo de obstáculo el presidente reiteró que los supuestos testimonios que lo señalan como dueño del dinero en efectivo robado tienen un interés difamatorio buscan minar la confianza de la ciudadanía en el gobierno nacional a través de versiones sobre hechos en los que no se aportan ni existen ningún tipo de pruebas a su turno sarabia también escribió un comunicado ante la versión que circula de una fuente anónima que asegura que la suma real que desapareció de su residencia era 3 mil millones pertenecientes supuestamente al mandatario jamás en mi vida ha recibido en ninguna calidad ni por ninguna persona tal cantidad de dinero nunca ha visto una cifra ni siquiera cercana o el mensaje de las funcionarias en un comunicado al igual que el presidente sarabia señaló que tal versión además de dañar su nombre también tienen como propósito atacar la honorabilidad del presidente y la confianza en el gobierno nacional y y y y y y y y y